¡Hola! Sé que llego con un montón de retrasos, hoy es miércoles 16, el capítulo salió el día 10. Estoy deseando verlo, pero con el trabajo no he tenido tiempo, y de hecho estoy grabando esto y no sé cuándo voy a poder editarlo, pero al menos verlo antes de mañana que sale el segundo capítulo. Evidentemente voy a reaccionar al capítulo 1 de la temporada 15 de Sobre Natural, voy a hacer un breve resumen de lo que recuerdo así más fresco de la temporada anterior. Recordemos rápidamente que la temporada anterior empezó con Dean teniendo a Miguel dentro, obviamente haciendo maldades porque ese Miguel no era bueno. Jack se estaba muriendo porque al no tener su gracia, pues su cuerpo estaba, vamos, en las últimas. Dean, bueno, entre unas cosas y otras, Dean conseguía encerrar a Miguel y tomar el control de su cuerpo, pero lo tenía ahí molestando, y Jack al final termina muriendo. Jack iba al cielo, se encontraban con su madre, todo muy bonito, y el vacío iba en su busca porque Jack no debía estar en el cielo, sino que tenía que estar en el vacío. Castiel hacía un pacto con el vacío, en plan, tú dejas aquí a este niño y yo me voy contigo, y el vacío le dijo, vale, pero cuando yo quiera. Sam y Dean consiguen resucitar a Jack y con la ayuda de Rowena y tal y cual, pues conseguían que Jack tuviera un poco de gracia. Tanta gracia que conseguía matar a Miguel y se quedaba con la gracia de Miguel, así que se volvió súper poderoso, pero sin alma. Como Jack no tiene alma, pues se dedica a hacer cosas que para él tienen sentido, para los demás no. Entre ellas, matar a Nick, que era el recibiente de Lucifer, lo cual para mí estaba súper bien que lo matara porque ese señor era malo con o sin Lucifer dentro, pero a los demás les pareció mal que matara a ese señor, pero bueno. También sin querer mataba a Mary y entonces a Dean se le iba la pinza. Y al final de la temporada aparecía Dios, le decía que no podía restaurar el arma de Jack y lo que tenían que hacer era matarlo. Dean estaba súper dispuesto a matarlo, pero evidentemente cuando iba en busca de Jack no podía matarlo porque es su hijo. Dios se cabrea, mata a Jack y resucita a tropecientos millones de zombies y criaturas que, bueno, en teoría los Winchester habían matado hace tiempo, así que espero que esta temporada no sea un recuperemos a todos nuestros archienemigos y volvamos a matarlos, porque para mí sería un poco repetir lo anterior, no sé. Mi gata acaba de dar un salto flipante, bueno. En fin, voy a ver el capítulo ya y, bueno, espero que no sea decepcionante, o que no sea lo que estoy pensando porque, no sé. Castiel ya ha perdido esa habilidad suya que decía, cierren los ojos y entonces hacía una súper luz y se cargaba a todo el mundo. Castiel es la mamá. Dios, se ve que, ¿no? Resucitó todo esto y hasta luego. No me acuerdo si al final se marchaba o si se veía, no sé. ¡Wow! ¡Wow! Las caras de Castiel me matan de súper... ¡Mijo! ¡Oh! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Kijo! ¡Mijo! ¡Me chicas! ¡Suscríbete! ¡Ay, la cara! O sea ¿Son demonios metidos en cadáveres? ¿Quieres terminar la serie para siempre? Tío, relajate, o sea, está deprimido para que... Eso es cierto Tío, relajate Yo no me lo esperaba, a ver, yo no me lo esperaba que fuera malo, sinceramente Y tampoco me creo del todo que sea malo Yo creo que esto para él es un juego divertido Y luego a lo mejor al final dirá Se divirtieron, yo sí Me encanta acá, súper tranquilo Nene Por Dios Ay, qué bien Pues nada Olé La cosa es Esa alma o cosa rara que acaban de sacar Parece un oso panda No, está súper tranquilo ¿Qué? Parece que no olí Esa alma o cosa rara Ah, no ¿Va a ser un demonio colegi o qué? Entonces da igual que los maten Porque se van a meter en otro cuerpo Es uno parar, ¿no? O sea, que es que Las puertas del infierno están cerradas Y es como, venga Me encanta Tú calmas a la gente cuando te interesa a ti Mientras tanto, tú vas Voy a matar a mi hijo y ya está Ay, Dean No te das cuenta de que está profanando el cuerpo de su hijo Y Cass se cabrea por eso Tío, ya podría haber sido Crowley, no sé Para dar un toque Si va a resucitar todo el mundo ¿Por qué no, mi nene? ¿Por qué no, mi nene? No Es Dios Sí, claro La crea de Sam Tiene razón Esto no me gusta Un demonio random dentro de ella Esto no me gusta Un demonio random dentro de ella ¿Qué es el punto? El punto es Me gusta mi trabajo Me gusta el cual es O lo que es O lo que es O lo que es O lo que los malos You want them back You want them back where they came from Right? Well Me too Okay, we're We're twinsies, guys But we are not twinsies Can you fix this? Um, no But I can't get you out of here Oh Wow Wow A little spell Major Major And Uh Some Some Graveyard Dert And Some Angel One Yes La cara de K es maravilloso Pero esto es random No sé, no, esto no me va Vamos, que el Jack es poderoso Sea como sea Da igual que haya dentro de un demonio Miguel, su primo, todo el mundo Jack, ¿eh? Pero yo creo que va a ser un Jack vs. Dios Y Jack se lo va a cargar O Dios al final agacha la cabeza Perdón, no sé qué, era un juego Era una historia de las mías, tal O Jack va a ser Y se va a cargar a Dios Y se va a convertir en él en Dios O no sé Yo tengo muchas esperanzas puestas en Jack No me cae bien No, yo solo, uh, Blasté a ellos De esos cuerpos Ahora ¿Dónde están los gatos? Podemos arreglar las evacuaciones ¿Por qué no te agregas a Crowley Jr.? ¿Por qué no te agregas a Crowley Jr.? Oh, por favor Oh, por favor Oh, por favor Oh, Mika Oh, Mika ¿La cara divina? Dijo que es tu padre Ahora te molesta? No, no Bueno, mientras se queda dentro de Jack, su cuerpo no se pudre, ¿no? digo yo Como que más o menos era tu hijo y ya está que más o menos de este hombre me puede pero ese michael es bueno ufff, quiero decir, te ganaste todas las brujas, ¿verdad? otro miguel, pues nada, no importa en sí y tú eres... oh, el disparo Isaac, estás bien, ¿verdad? voy a golpear a Dios sorry, cuando te golpeas a Dios es una buena historia puede ser un chiflado ¡ah, Dios para Dios! la niña aquí, delante de ella me encanta ¡ay Dios! no se puede no puede ¿qué? ¡ay Dios! todas las viejas tramas no, esto no me... no, tío pero es que no lo pueden matar no entiendo no, no, no no, no, no no, no no, no, no no nada no, no Mejor a ti que a la mujer aquella Seguro que a la mujer se la carga ¡Ya Dios! Sam está en este capítulo espeso El pobre Y la niña mirando aquello Parece Frodo Mirando la charca Pero es que no va a morir ¿Ven a tener que ir por todas las ciudades Haciendo el hechizo ese de la sal y tal? ¡Eh! ¿Es Bloody Mary mezclada con la niña del pozo? ¡Hala! En cada ciudad un corazón y sal Tío, pero yo que sé Es una patada O sea, es que te sales solo Te agarra el pie Con el otro Una patada en la cara Digo, no sé Es un reflejo, ¿no? Un actorreflejo de tu cuerpo ¡Ah! Señora, largo Pero por Dios ¡Qué mujer más inútil! Intenta hacer algo Es muy... Esto... Esa señora En serio Por mucho que estés asustada Es que tu cuerpo reacciona solo Vale, que a lo mejor es un fantasma Le vas a pegar una patada Y no va a tener efecto Pero por lo menos que hagas una algo No Y ya está Lo dicho Jack es un pro Sea como sea Con un demonio dentro Con Miguel Con su primo Con su padre Da igual Es el pro Yo creo que va a ser Jack vs. Dios Esa es mi porra Para finales de porra La limpia Oye Ya estaría O sea, si salen de la línea La gente Estos se quedan aquí dentro Y pues toda la ciudad Esa no queda ¿Te quedan balas? No Bueno, aquí por lo menos la señora Esa está corriendo Porque Joel, Sam, ¿cómo corre? ¿Los va a adelantar? Ven aquí, niña Ya, Sam, solo con el miedo que le dan los payasos No me extraña que corra tanto Van a llegar a la línea Ya ¿Cómo sabían justamente Donde estaba la línea? Ahora sí quedan al otro lado Ahí te quedas Estos son todos los fantasmas del pueblo, ¿no? Falta la de la curva ahí también ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? Momento de Stiel Sí, un momento muy cute Denme un momento de Stiel, por favor Mínimo Yeah Tío, ¿hola? Ay, Dean Cuando Castiel se va a ir al vacío De verdad De verdad Me puede, Dean, ¿eh? Uf Me encanta, pero a la vez A mí no me gusta Sinceramente Vale A ver Tengo que ser sincera Cuando estoy viendo una serie Si hay un capítulo recopilatorio Uno en cada temporada No me importa O sea, es como Vale Pero esta temporada Empieza O sea, a ver Es el primer capítulo, obviamente Pero esta temporada Está empezando En plan Vamos a hacer Una recopilación De todo lo que ha pasado A lo largo de las 14 temporadas Y no me hace gracia O sea, a mí A ver ¿Qué ha pasado interesante aquí? Me ha tocado la moral Dean ¿Estás bien? A Castiel Castiel Vale, ok What? ¿Por qué haces eso? Sigue enfadada Hola O sea, a ver, Dean Hay cosas más importantes ahora mismo Que lo que ha pasado Además Todo el mundo mete la pata Tú eres el primero que mete la pata O sea No entiendo Me cabrea Luego Ahora el Jack Poseído por un demonio random Yo qué sé Ya que estás trayendo Todo el mundo de vuelta Yo qué sé Méteme a Crowley O a alguien conocido O un demonio de estos Que haya tenido Un peso en la trama Alguna vez O algún ángel malvado Yo qué sé Una historia No me metas un tío random Que ni me va ni me viene Me lo metas encima En el hijo de Dean y Caz Es que no tiene sentido Pero bueno, en fin Y lo dicho Los enemigos van a ser Más de lo mismo Y además He leído cosas De que No sólo Van a volver Enemigos antiguos Sino también Personajes que habían muerto Y como sea verdad Yo me voy a cabrear Porque yo por ejemplo Joe Tuvo el rollo con Dean Y yo no quiero que esa tierra Resucite Lo siento Por mucho que me gusten los cameos Y que vuelvan personajes antiguos Que han muerto Tal Si vuelve Charlie Maravilloso La Charlie y tal Porque ya sabemos Que la otra sigue viva La de la otra dimensión Pero la Charlie original Que era como su hermana Takikwal Si vuelve Maravilloso Yo qué sé Kevin Si vuelve Kevin No me importa Pero por ejemplo Esa gente Tío No No me gusta Es que si va a volver Todo el mundo Es que también va a volver Nick Va a volver Lucifer Va a volver todo Cristo Porque es que hay montón Es que hay montón De peña muerta Es que no sé Estas cosas me cabrean Porque además Yo tenía las expectativas Muy altas Con la última temporada Y que me traigan Enemigos antiguos Para reutilizarlos aquí Es como que Te has quedado sin ideas Y me vas a traer A los antiguos enemigos No sé A ver No quiero Pasarme de la raya Porque lo he dicho Es el primer capítulo Pero sinceramente No Lo que me ha gustado Es volverlos a ver Pero El capítulo en sí Si no lo hubiera visto Me hubiera quedado igual Que me ha aportado esto Ver que A Sam le duele la herida Que Jack ahora Está poseído por un demonio Que ni me va ni me viene Y encima Se sabe hechizo Porque yo qué sé Porque sí Es un pro Y ya está ¿Y ahora qué? Y ahora tienen que ir De ciudad en ciudad Viendo Los antiguos enemigos Y es que Hay un montón de enemigos Pero ¿Van a traer a todos? O sea Los jinetes del apocalipsis Todo el mundo Es que había cada enemigo Y encima Había enemigos Que les costó matar O sea Temporadas Y ahora encima El comentario ese De Miguel Que si la jaula Está abierta Que si no sé qué Luego encima Matas enemigos Y no se van a quedar En el infierno Porque las puertas Están abiertas O sea Es un ciclo Sin fin Que no entiendo No entiendo nada Espero que me lo aclare Y yo sinceramente Tengo las expectativas Muy altas En esta temporada Y yo espero Un final de temporada Épico Pero esto ha empezado Yo a mí Es que no Mi opinión A mí No me ha gustado Este capítulo Lo dicho Me ha gustado Verlos a ellos Porque los echaba de menos Pero No me ha gustado el capi No me ha gustado el capi Ni a Por el camino Por el que está apuntando La temporada No sé Mi opinión Yo será que Necesito como El final de temporada De temporada Final de serie Necesito Chicha Pero no sé En fin A ver cómo es El de mañana Y a ver cuándo Lo puedo ver